Hola, mis amigos y mis amigas. En el vídeo de hoy os traigo un maquillaje especial para Halloween y se trata de un maquillaje inspirado en las arañas. Espero que te guste y si es así no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. ¡Muajajaja! Para empezar con este maquillaje voy a coger una barra especial para pintarnos la cara de color blanca y la iré poniendo por todo mi rostro, excepto los ojos, las ojeras y los párpados. La iré difuminando con mis manos ya que no quiero que quede muy marcada, solamente quiero aclarar un poquito el tono de mi piel. Volveré a dar una capa más porque yo creo que era necesario así, ya que como he dicho no quiero que se vea mucha intensidad de color blanco, solamente que aclara un poquito de mi rostro. Después de esto cogeré una barra de color negro y alrededor de los ojos me voy a dibujar un antifaz, porque yo creo que le da un toque más maléfico. A continuación cogeré un lápiz negro e iré delineando la máscara que me he puesto para que quede más perfecto. También delinearé mis ojos, tanto por dentro como por fuera. Con ese mismo lápiz negro voy a hacer las rayitas que van a ser las de la araña. Haré tres en la frente verticales y dos horizontales. Estas líneas no tienen que ser perfectas ya que las de la araña no lo son. A un lado de la cara me haré dos líneas verticales y al otro tres. Luego procederé a hacer las horizontales. A ese lápiz le sacaré punta para lo que voy a hacer a continuación. Se trata de dibujar la araña y para ello yo me puse en el ordenador una araña. Os dejaré la foto en la cajita de información por si hacéis este maquillaje que tengáis más o menos una guía. Y realmente no sabía ni cómo lo iba a hacer. Dibujé lo que se parece a un huevo en mi frente. Lo rellené. Luego le dibujé una bolita encima redonda. Y también le hice como unas antenas o unos tentáculos o yo que sé cómo se le llama eso a las arañas. Y por último las patitas. Le hice como seis o ocho. También me dibujé otra araña un poquito más pequeña a un lado de la cara. Y lo mismo. Fui haciendo como un huevo. Lo rellené. Después le hice una bolita encima redonda. También la rellené. Y le hice las antenas esas. Es muy importante que el lápiz tenga mucha punta para que todos los detalles nos queden perfectos. Y ¡eh voilà! Como podéis ver es tan fácil como eso. Yo me creía que no iba a saber dibujarlos. Pero si yo puedo vosotros también. Me colocaré pestañas postizas. Estas son de la marca By The Face. Y realmente no hacían falta porque al final no se notan mucho. Mucho, mucho. Pero bueno yo decidí ponérmelas. Ya que soy un amante de las pestañas postizas. Cogeré una sombra negra y con un pincel la iré poniendo sobre lo que es la máscara para sellar ese maquillaje. Ya que al sudar, al ser un producto en crema siempre se va a difuminar y se nos va a ir la intensidad. Para terminar cogeré un labial que es el 100% BAM de Mekka Revolution y lo pondré en mis labios. Recuerda que tengo un montón de vídeos de maquillaje inspirados. Tanto en famosas, actrices, incluso en animales. Y si quieres verlo os te voy a dejar el enlace por la pantalla y también en la cajita de información. Y listo, espero que te haya gustado el vídeo. No olvides regalarme una manita arriba si es así. Y suscribirte a mi canal para poder ver todos los vídeos que suba. Muchos besos. Chao. Chao.